Todos están hablando de ellos, él es un pequeño buscador, se dedica a vender diarios en el centro de Asunción es de La Chacarita un chico soñador, bastante dinámico, entusiasmado, ella es una empleada doméstica, bastante especial, no tiene muy buen humor pero para todos esos detalles y más van a tener que ir a los cines a ver Los Buscadores, la nueva película de Juan Carlos Maneglia y de Tana Shemuro hoy nos tenemos el gusto de estar con dos de los protagonistas del día, es una película que ya está funcionando muy bien en taquilla además Sí, una película súper exitosa con actores también renovados, actores nuevos, que es lo lindo que también están apostando mucho acerca de los nuevos actores actores jóvenes también, que en especial a mí me encantó la actuación de Los Buscadores, realmente Sí, y aparte que viene también del interior, tiene una linda historia, entonces hay que ir a ver esta película que realmente promete entretener y también dejar una enseñanza Y sin más preámbulos vamos a hablar con Manu y con Ilu, o por qué no, mejor dicho, con Tomás y con Cecilia, los protagonistas de Los Buscadores Bienvenidos a Periodismo Jovem, ¿cómo están? ¿Qué tal? Jorge, muchísimas gracias por tenernos acá y nosotros estamos demasiado felices con todo lo que está pasando Por favor, Tomás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y qué más, qué privilegio estar acá hoy, esta noche y no sé, la presentación que hizo la compañera El Buscador Ya le está viendo más de 16 mil personas, ya vieron la película, ¿qué les pasa a ustedes por la mente? Primero, al verse en pantalla en el cine y segundo, saber que tanta gente les está viendo y conociendo Es algo genial porque por mi parte desde chico yo soñaba con estar en una película, con ser actor Y como siempre digo, empezar, o sea, grabar la primera película y con dos grandes del cine nacional, tipo, no tiene precio Para mí es una bendición el poder estar acá, poder cumplir uno de mis sueños y no sé, lo que busco ahora es seguir adelante Es hacer más películas, seguir trabajando y nada más, o sea, feliz y agradecido Mi gente de Concepción es tan... que quieren ver la película y se está haciendo todo lo posible para llevar a Concepción Como en Concepción no hay cine aún, entonces se va a llevar cine móvil y esa es la idea Y le contamos y le saludamos también a la gente que nos ve desde Concepción porque llegamos a través de un cable operador allá Y le contamos que llegaste para hacer este casting, quedaste elegido, ¿qué pasa? ¿Te quedas en Asunción? Yo ya me estoy quedando en Asunción, me mudé cuando... me dijeron que me quedé para la película Ya me mudé para hacer el proceso de investigación, nos llevamos a La Chacarita, saludo también a la gente de La Chacarita Que fue una experiencia maravillosa también trabajar ahí con su gente, con ellos, son súper cálidos A diferencia de lo que dice la gente, que es un barrio muy peligroso, que es difícil entrar ahí Pero una vez entras y le conoces a su gente y trabajas con su gente, conoces cómo es el lugar Es genial, es otro barrio más, otro pedazo de tierra más, con gente muy cálida, con gente muy buena onda Y yo digo que hay que conocer, y también es cuna de artistas, obviamente Y eso... ¿Cómo hiciste para lograr tu personaje o te parecías bastante a él? Como ahora que Tana dijo, que la mitad, por ahí decirlo, tengo un poco del alma del personaje, por así decirle Y otra mitad fue construir, investigar, justamente nos llamamos La Chacarita, investigar, ve a buscar mi espejo, por así decirlo Que era una persona que se pareciera al personaje o tenga algunas características Para poder adquirir eso y armar lo que Juanca y Tana querían o el personaje para la película Y así de a poco investigando, me acuerdo que me crucé también con un canillita hacia donde vivo Que tenía la misma bici que tengo en la película Era amarilla, tenía sus diarios atrás, me acuerdo, yo me iba en el colectivo Le he visto a un tipo que lleva un canillita igualita en la bici, yo ya he visto, ya la he visto en ese tiempo Y dije, no, me bajó acá, me bajé, le perseguí una cuadra, corrí, le dije Hey amigo, ¿qué tal? Y el tipo pensó que le quería comprar diario, obviamente le compré, ¿qué tal? Y yo vi nada cuando eso, ¿qué tal? ¿qué genial? Y quiero hacerte una pregunta Y le empecé a plantear la idea de... ¿Por qué le contaste que estabas preparando esta película? Le conté que estaba haciendo una investigación para un personaje y justamente iba a hacerle un canillita Y le pregunté cómo es y me dijo que es súper trabajador, se levanta a las 4 y media de la mañana Se va a la distribuidora, recoge los diarios, vende todo después Esa plata que gana paga su estudio y su universidad Y es genial, se le parecía un poco al personaje Solo que ese ya era un poco más grande Pero el trabajo que hacía le parecía al personaje Ya aprendí mucho, le acompañé como un día, dos días le acompañé en su recorrido de diario Ah, estuviste haciendo su rutina diaria Sí, hablábamos Repartiste a BC entonces ¿Qué? Repartiste a BC entonces Sí, estuvimos recorriendo, hablando y así quité algunas cosas Le robaste cositas Mucho de su lenguaje también seguramente El tema es que era de la chacarita, era del bañado Ilui, contanos cómo es la presión de saber Bueno, Ilui, le contamos bien Cecilia Pero tú ya sos casi Ilu a esa altura, ¿verdad? Y sí, la verdad que Perdón Bueno, es que la gente me conoce como Ilu, Ilu, Ilui Y bueno, es que Si le interesa de Ilui, también soy Ilui Y bueno Contarle a la gente cómo es la presión, ¿verdad? Porque había una gran expectativa por esta película Solamente tenían esos nervios de ¿Logramos o no logramos? Sí, así mismo La verdad que cuando me dijeron que, bueno, quedé en el proyecto Quedé en la película con Tana y Juanca Y después ya me dijeron Bueno, esta es una película, un gran proyecto Y que es de la misma envergadura de Siete Cajas Y dije, ¡guau! Y con una producción mayor encima Y nosotros no estamos para nada presionados, ¿verdad? Pero, bueno, yo y lo que hicimos todos en realidad Fue, bueno, dar lo mejor de nosotros Y hacer lo mejor que pudimos Y bueno, creo que el resultado ¿Y vos en quién te inspiraste? De repente, ¿en quién te viste? Dios mío La verdad que yo busqué bastantes Entre las chicas que trabajaban en mi casa Entre las chicas que trabajaban en la casa de mis amigas Igual No había una persona que tenga, digamos, como dijo Todas las características El alma del personaje Pero bueno, digamos que el alma del personaje ya la tenía yo Entonces, lo que sí hice también fue recoger Las pequeñas características que tiene cada chica También Había una chica que en esencia era Ilú Y había otra chica que tenía la historia de vida de Ilú Y fue muy genial Yo hablaba con ellas Compartía con ellas Y cuando una de las chicas me contó la historia Dije, ¡guau! Era Ilú Y qué interesante, chicos Porque de repente no es solamente hacer el personaje Sino ponerse en el lugar de esa persona Investigar qué es lo que ellos hacen Analizar Es como que estás estudiando todo un personaje Para que luego uno pueda interpretar eso Es como darle vida a una nueva persona Es como que vos naciste, creas una historia Te convertís Sí Cómo creciste, algunos recuerdos Por qué momentos pasaste Hasta el momento de donde empieza la película O el guión Desde que nacés Hasta el momento de grabar Hasta el momento de grabar la película La historia De donde comienza hasta el final Y después si querés continuarle al personaje ¿Y se pudieron desprender ya de repente de esos personajes? ¿Desprender en qué sentido? En el sentido de sacar ya ese personaje Volver a la realidad ¿O todavía convive un poco ese personaje dentro de ustedes? Bueno, el personaje y el actor Siempre tienen un poco de cada uno Yo tengo cosas de Ilu Tomás tiene cosas de Manu Y hay cositas pequeñas igual El personaje como personaje Vive en la película Y nosotros como personas Tenemos nuestra vida aparte ¿Verdad? Y siempre están esas pequeñas cositas Yo puedo decir que cuando manejo soy Ilu Pero cosas así Yo debo decir que el personaje de Cecilia Se roba prácticamente la película Porque tiene un carácter bastante especial No vamos a contar todos Pero es bastante ¿Por qué es tan Argel Ilu? A ver psicológicamente Si pueden contarnos Y bueno, pasa que Ilu es una chica Y ahí entra lo que dijo Tomás también La historia de vida del personaje Tuvo una vida dura Tuvo una vida dura Es una chica que tuvo que empezar a trabajar ya desde muy joven Y sin dar muchos detalles Ella sufrió varias decepciones Por parte de distintos hombres Hombres importantes en su vida Entonces ella como que se cierra al mundo Se pone un caparazo Totalmente Entonces esa es la cara que ella muestra La cara dura La cara espacio dura No cara dura ¿Y cómo fue de repente ese proceso Para llegar a ser seleccionados? ¿Por cuántos castings tuvieron que pasar? Ella pasó por poco casting Puedo decirle Igual pasé por una semana seguida Y fue toda la presión Porque igual ya me decían Ya me daban a entender que el personaje Que era mío Pero igual yo no sabía No tenía esa certeza Igual fue una semana de presión De incertidumbre ¿Será que quedé? ¿Será que quedé? ¿Y cuando te fuiste al casting Te dijeron Este es el personaje que quiero Que interpretes en el casting O porque viste que uno se va al casting Y te dice Bueno Interpretá un árbol De repente ¿Verdad? Y después recién te dicen ¿Cuál es el personaje que quieren que uno haga? ¿Directamente fueron al personaje que querían que interpreten? ¿O cómo fue? ¿Qué lo hicieron todos? En mi caso Como dijo Ella hizo una semana casting Y en mi caso Yo empecé El casting empecé en octubre Y me avisaron que quedé en febrero Octubre del 2010 No 2015 Y enero-febrero de 2016 Mi matemática está muy mal Mi calendario Y yo pasé como por 6, 7 castings Que yo recuerdo Y hoy venía de Concepción Y era un proceso Me iba En mi caso siempre probé Para el personaje de Manu Otras personas hacían juegos de roles Probaban para un personaje Para otro Pero en mi caso Siempre probé Para el personaje de Manu Sabíamos que era Uno de los protagonistas Entonces había más presión otra vez Y yo recuerdo Había hecho casting con ella La primera vez que hice el casting Cuando yo ya estaba seleccionado para Manu Y era genial Porque la primera vez que hice el casting Era en un baño Porque era una escena espoileo Pero no tanto No, casi nada Y fue así Y su mirada era potente Muy Y eso es algo también muy importante Que destacar La mirada de los actores En esta película Es muy especial En cada uno de ellos Y saludamos a la gente Que aparte de los cable operadores También se ya Se están conectando Desde Argentina Desde acá Y le están enviando Muchos saludos Felicidades chicos Saludos a Sandra Mi ídola Bien por las películas paraguayas ¿Qué le dicen a esa gente Que por ahí todavía No confían tanto En el cine paraguayo? ¿Y por qué ver los buscadores? Y bueno Yo le diría que Les den una oportunidad A los buscadores Es realmente Una propuesta nueva Las escenas de acción Te puedo decir Que son una maravilla A mí A mí tanto grabar Y a mí ver Las escenas de acción También que Vean eso Que le den una oportunidad Que El cine paraguayo Está creciendo Y también Va a crecer Más Gracias al público Que se vaya Y que consuma Y puedo decir Que los buscadores Es una película Súper buena Genial Divertida Y que no se van a arrepentir De ir a ver Y cuando a tu personaje Cecilia Hay que decir Que estabas más gordita Obviamente sos Una chica muy linda Pero ahí se nota Que tuviste que Obviamente quitar Un lado Un poco más Salvaje ¿Cómo fue prepararte A nivel físico? Tuviste que engordar ¿Cómo fue? Engordé un chiqui Para el personaje La verdad que Ese no me costó demasiado Porque ni en plena Ni en ejercicio Comía todo lo que quería Y tipo Súper bien Y Bueno Pasé un año Sin depilarme Y la verdad que Tengo que admitir Que he demasiado Mucho De depilación Un año sin depilación Sin depilación Fue genial Pero en serio Yo me divertí muchísimo Yo me hallaba Por un lado Si Me molestaba Pero por otro lado Es mi personaje Estoy haciendo una película Con Tane Juanca ¿Quién? Como yo Y Bueno Pasé un año Hay algo que la gente Obviamente quiere saber Muchos sueñan Con estar en el lugar Que ustedes tienen ahora ¿Qué hay que hacer Para llegar a ser Los profesionales Que ustedes son? ¿Dónde comenzaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Practicaron? ¿Cómo fue por YouTube? Yo digo que hay que tener Tipo tu meta siempre A lo que vos querés llegar Y buscar los caminos Por donde Te dé la oportunidad Porque yo recuerdo Por cosas la día Me metí a estudiar actuación Porque me gustaba Y una vez Me quedé Hice una obra de teatro Frente al colegio Y me quedé Me olvidé todo mi texto En blanco En blanco así Y todo el mundo Se empezaba a reír No sé cómo salve No me acuerdo Como si era nervioso Y justamente Dos semanas después Tenía que presentar Una obra de teatro En Pilar Y tanto me metí En esa obra de teatro Que me olvidé La del colegio Y me trabajó Psicológicamente Yo tenía miedo Ya que Al irme a Pilar Me olvidé Todo mi texto otra vez Y era un festival Y era un festival De teatro juvenil Y yo ya Ahí me agarró el miedo Pero dije No, voy a continuar Vamos a ver que sale No, no, no Porque una vez Algunas veces Cuando te pasa Una mala experiencia Ya querés ya dejar Pero desde ese momento Yo tenía en mi cabeza Que tengo que grabar Una película Algunas voy a llegar A grabar una película Y siempre hablaba Con mi papá Y mi mamá Veíamos Un programa En la televisión Que era De espectáculo Y cine Y siempre Siempre vivíamos Con mi papá Y me decía Algún día Vas a estar ahí Algún día Vas a estar en la tele Algún día Vas a salir adelante Y eso siempre me animaba Porque yo me metí A estudiar en todo En pequeños cursos Como allá Casi no hay Talleres de actuación Sabrió uno Que era Espresarte Que es de la escuela De donde salgo Y surgió Y ahí surgió Con todo Y siempre hay que formarse Siempre hay que estudiar Porque como digo Un actor nunca deja De formarse Siempre está En constante aprendizaje Sea en escuelas O sea En el momento En que trabajas Porque en el momento De rodaje Cuando grabé Fue una experiencia Inolvidable De aprendizaje Conocimiento ¿Qué dijo tu mamá Cuando te vio ya En esta película Vino a la banda seguramente Sí, sí Vino a la banda ¿Qué le dijo? Ella estaba choqueada Ella estaba choqueada Ella estaba Feliz Lo que sí Ella es muy Vamos a decirle Quiere estar en todos lados La verdad Muy compañera Muy compañera Muy activa Y ese día Estaba sentada Casi no hablaba Rarísimo seguro Y era súper raro Y era súper raro Verle Porque mi mamá Es la que Se mueve acá Se habla con la gente Y me acuerdo En lanzamiento Del tráiler Le busqué a mi mamá Y mi mamá ¿Dónde está? Y estaba hablando Allá con Menchi Y Mario Ferreiro Y yo ¿Qué? Le salió el lado Cholulo ahí Y verle en el Aván Premier A ella sentada Tipo sin ninguna palabra Con una sonrisa Dibujada en su rostro A mi papá también Era increíble Porque le superó Y era más Su cara de orgullo Que se le olvidó Todo lo otro Y se quedó En shock Por así decirlo Y le encantó Vivió ella ¿Tu familia ¿Qué te dijo Cecilia? Mi mamá se puso Demasiado feliz conmigo Y bueno El resto de mi familia También cuando se enteraron Porque bueno Mi mamá sabe que De hecho Ella fue la que Siempre me inculcó En el arte Entonces cuando Cuando se enteró De que quedé en la película Y que De una luego Ya con los Mejores directores del país Y de una luego En un protagónico Dios mío Demasiado feliz se puso Y compartimos Esa felicidad Y fue tan emocionante Y realmente Toda mi familia Y mi mamá Es la que más Me apoyó Durante todo el proceso Y fue genial ¿Cuál es tu próximo objetivo De ambos? Y bueno Yo lo que quiero Es seguir actuando Seguir formándome Como dijo Tomás El actor Nunca ha dejado formarse Y bueno Seguir actuando Acá Quién sabe Por qué No afuera También Y eso Seguir haciendo Lo que amamos Creo que esa es La meta De todo actor Más que la fama Más que Ser popular Más que ser conocido Es ser reconocido Por el trabajo Que haces Y por lo que buscas Y por lo que soñas Y todo actor Siempre sueña Con seguir trabajando Seguir actuando Seguir saliendo adelante Porque es como Una adicción Y una pasión También El poder Interpretar personajes Interpretar vida Como yo le digo Es como ponerte En los zapatos De otra persona De otro personaje Verde de su punto De vista Y te da tanta riqueza Y tanta Y tanto conocimiento Que vivís Y disfrutás Y disfrutás Disfrutás Y obviamente La meta Es seguir trabajando Seguir haciendo películas Porque no actuar En teatro También estoy Con hambre De hacer teatro Y obviamente Porque no En el exterior Y acá la gente También ya te está Felicitando Ofe Albarena Por ejemplo Dice Me encantó la película El chico espectacular Es un yucu También Pedro dice Cecilia Tu personaje Es un caso serio En serio Llama mucho la atención El personaje El personaje El personaje ¿Tenés ese lado Argel también? Y dijo Que cuando manejamos Tiene ese lado Pero con los chicos Me refiero Cuando alguien Te quiere conquistar O algo así ¿Sos resistente O no tanto? Depende De la persona No sé Yo cuando dice Manu me costó mucho No sé Yo Cecilia Torres Ahora cómo será Bueno ¿Estás soltera O no Cecilia? Yo estoy soltera Sí, muy bien Así que a la gente Que nos ve también Hay que decir Que Tomás sí Está comprometido Le vemos ahí A sus novias ¿Cómo toma el tema De que ahora Seas popular Tomás? ¿Cómo toma tu novio eso? Súper bien Por suerte Siempre hablamos Ella nunca tiene Problema ¿Verdad? No, mentira No, en serio Súper bien Y eso admiro mucho Porque ella estuvo Desde antes de la película Y todo este proceso En que me mudé a Asunción Somos una pareja Que no somos tan celosos Por así decirlo ¿Verdad? No, mentira Siempre nos llevamos bien Hablamos Más que nadie Y también somos amigos Y compartimos muchas cosas Y hablamos Nos aconsejamos Nos ayudamos Y eso básicamente Hasta ahora todavía Ningún problema No, creo tampoco que haya Justamente ayer cumplimos ¿Cuánto? ¿Ayer? Un año Un año Un año Diez meses Un año Diez meses Tomás, Cecilia Muchas gracias Por acompañarnos La gente sigue conectada Y seguramente Van a también interactuar Mucho más Y a través de la película Que sigue en cartelera Si ustedes saben Qué cines Qué ciudades En todo el país En todo el país Muchas gracias Por acompañarnos Y nosotros volvemos En un rato acá Porque seguimos En Periodismo Joven Gracias Gracias